Fútbol y grandes emociones. Viernes 8 de julio, Chenacumario Camposeco contra Guastatoya en el Silverman de Atlanta. Las puertas se abren a las 6 de la tarde y el partido arrancará a las 8 de la noche. Boletos a la venta en Tiqueri.com. Preventa 40 dólares. Niños menores de 10 años entran gratis. Información del 404-748-0881. Por allá nos vemos.